Usted es Diana, ¿no? Mi marido se va a quedar inválido para siempre por tu culpa. ¡Buscona! Señorita. Voy a evitar. ¡No manches, idiota! No, 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 espérate, espérate, aguanta. A ver, hay que sacarlo rápido. ¡No, no, no, espérate! ¡Órale, órale! ¡Chichín, mi una! Siempre me cayó gordo ese güey. ¿Para qué se va? ¡Nel! A mí nadie se me pela así nomás. ¡Hay que irnos de volada! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Aquí está aquí la ruca! ¡Y no te muevas, ¿eh? ¡Nel! ¡Hay que matarla! ¡Nos va a reconocer! Me van a dar menos años por homicidio que por secuestro exprés. ¡Hay que darle plomo a la ñora! ¡No, no, 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 espérate, espérate, espérate! ¡No te pongas, Pug! ¡Hay que pensar! ¿Pensar qué? Es un mínimo que te acompañe a comprar tus trapos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Para que te firmen los vouchers, ¿verdad? Tienes razón, manito. ¡Qué abusado eres! ¡Neta! ¡A ti la morra! ¡Vámonos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámonos! 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 ¿Se fueron? Sí, ya se fueron. No siento mi cuerpo. ¿Me estoy muriendo? No. Ya viene la policía. No te fatigues, ahorita nos van a ayudar. Alguien debió oír los balazos y me llamaron a la policía. No te fatigues, ahorita nos van a ayudar. No te fatigues, ahorita nos dan 10 años. Usted es Diana, ¿no? Mi marido se va a quedar inválido para siempre por tu culpa. ¡Buscona! Polo, Polo, por favor, perdóname. Hoy pague por todos los pecados que he cometido. No me importa tu vida, Diana. Por favor, Polo. Si esos malditos se enteran que sobreviví, volverán para matarme. No me dejes sola, tengo miedo. Te irás, te irás de la ciudad, lejos de mí, Diana. Después de esto, no quiero volver a verte. Vamos al aeropuerto, ya, ahora mismo. Polo, por piedad, necesito de ti. Pues vamos. ¡Suscríbete al canal!